Bien, en esta ocasión les voy a mostrar cómo ustedes pueden entrar a la plataforma de otra manera distinta, ya que en ciertas ocasiones ustedes han intentado entrar y les sale error y les sale datos erróneos. Pues en esta ocasión yo les voy a mostrar que podemos entrar a nuestra página de Google. Aquí tenemos la página abierta. Bien, en ciertas ocasiones ustedes han entrado varias veces y todas esas contraseñas erróneas que ustedes colocan, pues se le quedan ahí guardadas. Entonces la opción correcta es borrar todos esos cookies para que puedan entrar de manera correcta. Entonces aquí en la partecita de aquí arriba, donde están estos tres botones, yo les voy a dar clic y voy a entrar de manera incógnita, donde dice nueva pestaña de incógnita. Entonces aquí yo puedo colocar directamente la página www.aulavirtualia.edu.org o también puedo escribir Google y desde Google entonces puedo escribir el aula virtual. Bien, entonces le voy a dar clic a la primera opción que me aparece, hablar virtual de educando. Bien, entonces una vez que haya cargado la página, aquí podemos ver, pues nos piden, podemos acceder a la plataforma de diferentes maneras, colocando el nombre y usuario aquí, la contraseña en este lugar y dándole a ingresar. Pero en este caso la parte que me interesa es la parte de entrar o acceder a la plataforma a través de OpenID Connecting. Sucede que todas las personas que tienen el usuario que inicia D20 o T20, que terminan con el correo de educación, educación.edu.2 deben entrar obligatoriamente por donde dice OpenID Connecting. Pues si usted pone ese usuario y esa contraseña poniéndola aquí en usuario, pues le va a dar el rol y no le va a permitir entrar a la plataforma. Entonces vamos a dar clic donde dice OpenID Connecting para poder ingresar. Les recuerdo, todas las personas que tienen ese usuario y esa contraseña con arrobaeducacion.edu.do, esta es la forma que deben acceder. De lo contrario, nunca podrán acceder a la plataforma. Bien, una vez que le hemos dado a entrar por OpenID Connecting, pues nos va a aparecer Iniciar su son con Microsoft. ¿Qué nosotros vamos a colocar ahí? Sencillo. La parte que está en su computador pegada en el papelito donde dice su usuario y más abajo donde dice la contraseña, eso es lo que usted va a colocar. Entonces, en este caso yo voy a colocar la contraseña que tengo, de 20 a 9792, arrobaeducacion.edu.do. Perfecto. Entonces, le voy a dar a siguiente. Inmediatamente, me pide aquí colocar la contraseña. Voy a escribir la contraseña que también está pegada en el computador en la parte de abajo, tal y como me lo dicen. Ustedes pueden ir verificando, ya estamos entrando con el usuario de República Digital. Pues voy a colocar la contraseña tal y como está en el teclado del computador. Es una F minúscula. Q, S, P, Q, T y un arroba al final. Deben tener en cuenta siempre la parte que está al final. Algunos contraseñas tienen un asterisco, otras tienen un signo de número y otras tienen un arroba. Debe colocarlo tal y como está ahí. Entonces, voy a dar clic donde dice Iniciar sección. Entonces, aquí me dice que si quiero mantener la sección iniciada, pues si usted desea entrar directamente cuando dé clic donde dice Opened y Connected sin tener que escribir nuevamente el usuario y la contraseña, pues usted le da que sí. En este caso, yo le voy a dar que no porque no quiero que se guarde la cuenta. Bien. Entonces, aquí podemos ver que ya pudimos acceder a la plataforma. Bien, esto es lo primero que le va a aparecer, que son sus datos personales o su perfil. Aquí usted debe editar su perfil en estos campos que aparecen en rojo, que son de manera obligatoria, pues debe editarlo. De lo contrario, no les va a permitir moverse libremente en la plataforma. Bien. Una vez usted haya escrito o completado todos estos campos obligatorios, pues le va a dar donde dice Añadir información. También algunas personas dicen que no le aparecen los cursos, esto es porque no acceden de la forma correcta. Entonces, aquí en Cursos, inmediatamente usted le va a dar clic y puede ver que tiene el curso agregado. Este usuario pertenece a Miguelina, una de mis participantes, que ella no podía acceder a la plataforma, pues yo en este instante le estoy mostrando cómo deben acceder. Bien, y ya eso es todo. Una vez hayan completado sus datos, pues le dan al curso y podrán moverse libremente en la plataforma. Espero hayan comprendido todo y nos vemos en nuestro próximo video.